...estaba llegando a su casa. Así es, vamos con ella que tiene todos los detalles. Adelante. Este crimen ocurrió en la avenida Los Próceres en el distrito de Chorrillos. Ya peritos de criminalística acercaron absolutamente toda esta cuadra de la avenida Próceres y lo que encontraron pues fueron 24 casquillos de bala. La víctima, un ciudadano venezolano, pues fue asesinada frente al inmueble que él alquilaba ya hace varios meses. Algunos testigos han manifestado que esta persona vivía con su pareja y lo que ha manifestado la pareja es que el hombre salió de su casa para dirigirse hacia su centro de trabajo que estaba muy cerca aquí en esta zona, que sería un car wash. Lo que la policía está manejando como hipótesis es que la víctima habría sido centrada por estos delincuentes porque hay algunos testigos que han indicado que la víctima prácticamente estaba en la puerta de este inmueble de tres pisos y aparecieron estos sujetos a bordo de una motocicleta, se acercaron a la víctima y dispararon varias veces y luego escaparon. Esta información ya la policía lo tiene en esta misma avenida. Hay una cámara de seguridad que probablemente ha captado cuando estos sicarios llegaron hasta esta zona, hasta la puerta de su víctima y luego realizaron estos disparos. También vamos a mencionar el nombre de la víctima, un joven de 24 años, un ciudadano venezolano, Marco Rosales Rojas. No sabemos exactamente bien hace cuánto tiempo vivía en este inmueble. Y desde la clandestinidad, el prófugo...